El mundo El mundo Ya sabe de su talento Ella quiere más Yo le doy más Muñequita linda Ven pa' acá Si tú no vienes Yo voy pa' allá Ella quiere que la casuda Con sus canciones Ha abarrotado Todos los escenarios Sus éxitos Se han apoderado De los puestos Número uno De las listas musicales Del planeta Esto se hizo pa' joder Pa' bailar Y pa' beber Lica Baila Negra de trasero Grande baila Baila Negra de trasero Grande baila Baila Goza Morena Sabrosa Baila Él es Superestrella Internacional Lica El poeta No cojas lucha conmigo Yo sé quién eres tú Yo sin de fondo El bombillo Y se te va la luna Te voy a enviar en viaje expreso Pa' YouTube Pa' que respete Y no te subas en mi buro No cojas lucha conmigo Yo sé quién eres tú Lica Lica El poeta Ella quiere más Yo le doy más Muñequita linda Ven pa' acá Si tú no vienes Yo voy pa' allá Tureuropa Ella quiere Noviembre 2015 Separa tu fecha con tiempo Información y booking Este artista está garantizado por la empresa Titan Record Entertainment y Music Lica Leica El poeta Lica Gracias por ver el video.